Saludos mis pedacitos de gelatina, ¿cómo están? Yo soy Tarito y el día de hoy les voy a explicar un poco de lo que ya he descubierto en estos años sobre cómo encontrar tu estilo de dibujo. Pero primero, pasenme su platito que les voy sirviendo pastel. Gracias. Ahí está. Ahora sí, vamos con el video. Todos empezamos a dibujar porque admiramos a alguien, algún compañero, un artista reconocido al que deseamos imitar. Y es por eso que el tracing se vuelve bastante común en el proceso de crecimiento de muchos artistas. Queremos ser como ellos, pero no tenemos idea de cómo hacer eso, así que nos enfocamos en copiar. Sin embargo, y a medida que buscamos apoyo, tutoriales, y nos relacionamos con otros artistas, nos damos cuenta de que eso no es algo muy bueno. No es algo que nos esté ayudando y gracias a los videos que hallamos, podemos experimentar con diferentes consejos que nos parecen mejores que los que teníamos. Cómo dibujar ojos anime, cómo dibujar rostros de perfil fácil, cómo dibujar una falda, un vestido o cualquier otra prenda, cómo dibujar manos fácil en tradicional. Son búsquedas frecuentes que alguna vez hemos hecho con tal de mejorar nuestro próximo dibujo y sin embargo sigue siendo algo extraño. En medio de la confusión de saber qué es lo que se ve extraño en la obra maestra que acabamos de realizar, nos encontramos con una frase muy importante que hemos tratado de evitar a toda costa porque consideramos innecesaria y seamos honestos. Nos da la misma pereza que ponernos a estudiar para algún examen. Pero no nos queda de otra, alguien le ha encontrado un error a nuestra obra maestra y todo lo que nos dice es, te falta práctica. Nos enojamos, nos desilusionamos, decimos que es solo nuestro estilo de dibujo porque así es como lo percibimos en este momento. Sin embargo no podemos seguir llorando si lo que queremos es mejorar, realmente nos gusta dibujar, o eso supongo. Entonces hacemos una página solo de ojos estilo anime para demostrar que dominamos todas sus formas y que en efecto solemos dibujar. Aunque solo estemos copiando lo que hizo alguien más sin siquiera entenderlo, y tan pronto como queremos trasladar alguno de estos ojos a otro ángulo, algo vuelve a salir mal. Y aquí retomo lo del punto anterior. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué solo nos estamos enfocando en copiar? ¿Realmente no estamos entendiendo por qué el artista al que estamos imitando toma las decisiones que tomó? ¿Por qué decidió hacer esa línea? ¿Por qué decidió poner ese brillo ahí? Si no lo entendemos y no intentamos entenderlo, vamos a seguir cometiendo el mismo error e incluso muchísimos más. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No era esto lo que teníamos que hacer? ¿Dibujar un montón de cosas del mismo tipo para poder mejorar y acostumbrarnos a dibujarlas? En parte sí. El dibujo al igual que todo requiere de práctica y paciencia. Pero, ¿qué es esta dichosa práctica? Según San Goggle, la práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Sin embargo, y para que esto sea efectivo, se debe aplicar de manera constante. Es decir, de nada nos sirve hacer mil ojitos muy diversos si no entendemos de nuevo por qué el artista hizo lo que hizo. Y tampoco nos sirve entender cómo es que los hace si solo los hacemos una única vez o ni siquiera intentamos replicarlo. Entonces, digamos que hemos estado practicando día y noche tanto como podemos, enfocándonos en esas cosas que queremos dibujar mejor o que nos llaman la atención de la otra persona. Pero entonces nos estancamos, nos deprimimos y nos llega el bloqueo. Y no sabemos por qué. ¿A qué se deberá esto? Porque aunque practiquemos, sentimos que no hay avance o que no estamos llegando a donde queremos. Para esto basta con regresar a nuestros primeros dibujos o a nuestras primeras prácticas para darnos cuenta de que en efecto estamos avanzando, pero digamos que no queremos hacer eso o que no nos es suficiente. ¿Cómo podemos terminar con este bloqueo tan molesto que nos hace sentir que no servimos para el arte? Muy fácil. Solo tenemos que buscar otro enfoque, pero no cualquiera. Tenemos que ver primero nuestro trabajo con la mirada más objetiva posible. ¿Qué es eso que no nos gusta? ¿Qué es lo que aún nos falla? ¿Acaso hacemos los hombros muy anchos? Quizás podemos estudiar el canon del cuerpo humano para apoyarnos en esas reglas y que los hombros nos queden a una distancia más prudente. Y yo sé que muchos de ustedes no quieren interesarse en el realismo, pero espérate, no me cierres el video todavía. Ya te vi con el mouse ahí en el botón, espérate. Sé que están cansados de escuchar siempre lo mismo, de que tienen que aprender eso, pero ustedes quieren dibujar cartoon, ustedes quieren dibujar anime, si no, no buscarían cómo hacer ojos anime. Yo lo sé, yo los entiendo. Pero miren, dado que estamos empezando a dibujar, es importante que podamos tomar primero las reglas que ya están establecidas para un dibujo más apegado a la realidad y de esta manera poder deformarlo sin que se vea extraño. En un ejemplo más sencillo de todo esto, digamos que dibujar sin una base establecida es exactamente lo mismo que tratar de construir tu casita en Minecraft solo con tierra y madera. No tablones, madera. Así como la golpeas, así. Solo la corteza. Ahora sí nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos que aprendernos todas las largas y aburridas reglas del realismo? No, ya les adelanto yo que no. Pero por lo menos sí tenemos que encontrar algunas, las suficientes como para que podamos ir por nuestra cuenta en el resto del dibujo y podamos dejar de copiar todo lo que vemos y empezar verdaderamente a crear desde nuestra propia imaginación, que seguramente es lo que muchos de ustedes buscan. Aquí aclaro, las referencias no es copiar, es literalmente, es una referencia. Como que tienes 10 referencias, obviamente no vas a copiar todas en un solo dibujo. Vas a agarrar a lo mejor la pose de uno, caída de la ropa del otro, a lo mejor cómo se marca la musculatura en otra. Eso cuando haces un dibujo es lo mismo que cuando estás haciendo tu estilo de dibujo. Para resumir todo esto que estás comentando, puedes tomar varias imágenes de dibujos de diferentes artistas con cosas que a ti te gusten y a partir de ahí ir formando un dibujo con todos los elementos que quieras agregar a tu estilo. Esto es especialmente fácil ahora que tenemos el internet de nuestro lado, ya que es todo un mundo de conocimientos que podemos tener a nuestro alcance sin pagar. O al menos que ya estén viviendo solos, pues sí lo pagaron, pero en general no. Y tampoco es un gasto que se sienta tanto. Así que eso, les recomiendo hacerse una hoja de referencia o algún tablero en Pinterest con muchísimas imágenes de cosas que a ustedes les gusten para que vayan haciendo sus mezcolanzas. Y a partir de esas mezcolanzas pueden hacer uno, dos, tres dibujos, los que consideren necesarios para agregar todo eso que quieran. A lo mejor un personaje con cabello chino, otro con cabello lacio, otro con cabello ondulado, uno más gordito, uno más flaquito, hombre, mujer. Para tener un repertorio de todo lo que les gustaría poder dibujar ya como un artista consolidado. Y a partir de eso tienen como un resumen de todas esas referencias que tenían antes. Es como si estuvieran estudiando para un examen. A lo mejor tienen cinco libros de cinco materias diferentes. Se hacen un resumen que serían las referencias de las cosas que a ustedes les interesa saber. Y a partir de esos resúmenes hacen un único resumen más cortito para aprenderse ya ahora sí todo. Lo mismo. Lo que sí, y esto quiero hacer mucho hincapié, les recomendaría tener un nivel de dibujo decente para este punto, para cuando se quieran enfocar en su estilo de dibujo. Porque si no, por más que lo intenten, el estilo no les va a quedar tal cual como lo visualizan. Entonces sí, apréndanse un poco de... Sobre todo las proporciones, reglas de proporciones, apréndanselas, practíquenlas para que no les queden deformes sus dibujos. Y así es el estilo que buscan sea muchísimo más fácil de alcanzar. Obviamente tampoco les digo que se presionen. Cada quien tiene su ritmo, cada quien aprende a su ritmo. Pero recuerden que el material no hace al artista. Un buen artista trabaja con cualquier cosa, aunque no esté destinada para eso. Creanme, he visto demasiados casos. Como consejo final, les recomendaría hacerse un plan anual o mensual sobre los temas que les gustaría enfocarse. De todas formas, nunca se deja de aprender, nunca va a quedar perfecto como lo queremos. Entonces sí, yo lo que hago es un par de semanas me enfoco en composición, a lo mejor otras dos semanas en dibujo gestual, que serían poses así más dinámicas. A lo mejor otro mes me enfoco en color. Vayan variando. De esa forma tendrán todos sus elementos al mismo nivel y no tendrán, por ejemplo, una pose así súper complicada y de repente las arrugas de la ropa estén todas mal. O de repente el fondo se vea muy sencillo. O de repente las sombras les arruinen todo. Intenten aprender un poco de todo, no al mismo tiempo porque se van a hacer bolas, pero así. Y nada, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Pueden compartir este video si consideran que alguien más le podría servir. También tienen abajito la caja de comentarios por si quieren compartir su propio método o por si les quedó alguna duda porque yo no me sé explicar bien. O si creen que me faltó abarcar otro tema. Cualquier cosa déjenmela ahí abajo y yo les respondo cuando pueda, cuando lo vea. Y eso, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!